La Ciudad de México porque informó que emitió una nueva ficha roja de Interpol para localizar a Juan Carlos N., ex esposo y presunto autor intelectual del asesinato de Abril Pérez Zagón, asesinada precisamente el 24 de noviembre del 2019 en la alcaldía Coyoacán. Ernestina Godoy, titular de la institución, precisó que antes la ficha de Interpol era por tentativa de feminicidio, sin embargo ahora se actualizó por feminicidio, el feminicidio de Abril Pérez Zagón.